Vamos a hablar ahora del debate previsto por los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires de cara a las legislativas del próximo 27 de octubre. El debate será el lunes 7 de octubre a las 7 de la tarde en la Universidad Nacional de San Martín. Inza Urralde y los principales candidatos confirmaron el debate, pero Maza hasta el momento se está haciendo esperar. El candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria, Martín Inza Urralde, y los principales postulantes en la provincia, aceptaron debatir en la Universidad Nacional de San Martín. Aunque el líder del Frente Renovador, Sergio Maza, todavía no confirmó su participación. A semanas del debate público entre los candidatos, que se va a realizar el lunes 7, confirmaron su asistencia Inza Urralde, Francisco de Narváez, Margarita Stolbizer, Jerónimo Venegas y Néstor Pitrola. Según informaron a Telam, fuentes de la Universidad de San Martín, el debate público entre los candidatos será abierto y podrá ser transmitido en vivo por todos los medios de comunicación. En ese marco, el viernes se reunirán en la Casa de Altos Estudios los representantes de todos los candidatos que van a participar del debate para acordar la metodología, tópicos y el orden en el cual se van a expresar cada uno de los postulantes bonaerenses. Se viene el debate, será el próximo lunes 7 de octubre a las 19 horas en la Universidad de San Martín. Gracias.